muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de promote canada aquí estamos justo donde dejamos en el vídeo anterior seguimos en directo recordaros que estos vídeos los hacemos en directo link abajo en la descripción y nada llevamos un 0,82 por ciento explorado objetivo 100% de mapa algún día sin prisa y nada en el vídeo anterior justo al finalizar nos llegó un correo electrónico de que podemos pedir un préstamo así que vamos al banco del tirón bueno no espera todavía no voy a comprar un camión podríamos pedir hasta 130 mil dólares que nos daría ya para comprar un camión realmente pero todavía no vamos a subir un poquito más de nivel y así mientras tanto vamos variando de camiones porque luego cuando nos compremos el primer camión vamos a estar unos cuantos episodios con el mismo camión así que seguimos así trabajo rápido vamos a continuar donde lo dejamos en el vídeo anterior desde la ciudad de merit hasta para atrás no ya está guapo este el kenworth un internacional de merit a merja bueno pues no está mal realmente una cosechadora forestal transporte especial ojo ojo mi pequeño peter ojo pero es que volvemos para allá yo quiero ir para otro lado en el transporte especial vamos a hacerlo cosechadora forestal con el internacional long star sky rice slipper de 605 caballos 18 velocidades venga lo veo aceptamos trabajo let's go los puntos verdes que aparecieron en el mapa son zonas no exploradas vale lo primero que vamos a hacer como siempre con estos camiones que no son el nuestro siempre toca hacer esto al principio que es ajustar el fob un poquito yo creo que iba medianamente bien igual demasiado inclinado hacia abajo vale y vamos a ver buen cacharro buen cacharro me mola vale nos venimos por aquí lo único vamos a ir poniendo el contacto lo primero arrancamos vamos a abrir las ventanillas ruta nocturna y eso con la gopro bueno de momento está un poco iluminado no es de noche de noche pero para las rutas nocturnas ya sabéis que me suele gustar utilizar esta escena porque se ve mejor lo que es el propio simulador y muy importante ese sí lo tengo el logo de internacional lo ponemos por aquí que esto nos da siete caballos y medio extra venga vámonos transporte especial con cuidadito este remolque va a ser un poco delicadete salimos de aquí de una especie de serrería rara joder ya verás tú para salir de aquí ya verás tú para salir aquí con el remolque triple este porque es triple es triple pieza pongo doble retrovisor ahí arriba para que lo veáis vosotros con esta escena creo que queda bastante guay vaya emblema más raro el emblema de internacional es el la marca del camión no me gusta mucho este camión realmente pero bueno por seguir variando un poco vamos a poner las largas este camión encima si no me equivoco es automático en la vida real pero bueno voy con el cambio manual porque ya lo tengo configurado así así es más entretenido además no para aparcar realmente tanto en euro track como en american track simulator cuando llevas un remolque de este estilo no te lo ponen nunca difícil es línea recta siempre es bastante fácil de aparcar normalmente así que no te lo ponen muy complicado tienes un correo nuevo pues muy bien ya lo veremos cuando lleguemos no suena mal tampoco no la verdad que no suena mal del todo la escena no esta escena la he puesto queriendo de noche utilizamos esta escena para que podáis ver bien el simulador porque con la gopro vamos ahí que te he cortado onlipomata con el simulador los bisel los tapamarcos de noche no se ven del todo bien no me gusta como queda así que de noche utilizamos esta escena onlipomata bienvenido al desguace tío ya eres chatarrero oficial muchísimas gracias por suscribirte ya en esta escena encima tenéis chat muy buenas es huaga bienvenido además para los que veis esto en el canal de youtube así veis lo que estoy leyendo básicamente es un gtr que más te gusta no a que no te gusta a ver te voy a ser sincero eh chris si te apetece regalarme un gtr cualquiera de todos los que hay no te voy a decir no que ese no me gusta yo encantado de recibirlo pero yo diría que a ver el nuevo el R35 está guapo pero es un tanque tío es muy grande he visto varios en la vida real y son súper grandes el R34 también es mítico está muy guapo pero también es muy grande y no da la sensación esa en vídeos y en simuladores el que más me gusta es el R32 el verdadero Godzilla ese es el bueno para mí el R33 me parece feo pero lo dicho me quieres regalar un R33 le doy mi dirección ahora mismo por privado o sea no tengo ningún inconveniente pero no sé los nuevos es que son muy grandes tío como hola YouTube Nathan pero si eres chatarrero tienes el icono spamear hay el icono de hola YouTube gente creo que se ve ahí mira lo está poniendo el bot directamente quiero ver el chat solo eso es eso es solo quiero ver el emote en el chat bueno esta rutita va a ser cortilla no sé que internacional es lo hemos visto al principio pero no me acuerdo tío no sé que modelo es no si no soy suscriptores no funciona el emoticono ruta nocturna eso no me termina de molar me gusta conducir de día por el tema del directo y los vídeos me veo bastante mejor aunque bueno de vez en cuando una ruta nocturna no viene mal del todo hola Leo bienvenido y Jerry muy buenas a ver aquí hay que hacer una foto que no se nos olvide por la miniatura pero en algún sitio que esté medianamente iluminado que mal rollo da este remolque ¿dónde está Onda Ribi? en Onda Ribi se llama así la ciudad el pueblo hola Maisar bienvenido y Kifen muy buenas Onda Ribi mola mucho mola mucho es un pueblo sí eso es si no Juanma bueno pues va a ser ruta bastante cortita esta pero bueno así no queda muy pesado el vídeo de YouTube tampoco que si no nos tiramos aquí rutas de una hora y y se hace pesado para ver eso en vídeo si en esta escena van justitos los sponsors tendría que revisarlo sí como al final utilizo los mismos para todo o sea el mismo marquito el mismo recuadro para todo mira el de Cube por ejemplo aparece un poco cortado cierto tendría que revisar lo de lo de los sponsors tienes toda la razón Paul Race también aparece claro tendría que hacerlo un poquito más pequeño todos directamente encima están aplanados habría que ajustarlo el de ASR por ejemplo queda perfecto sí los pies más pequeños o no sé mira el de Inato queda perfecto incluso se podría hacer más grande el de Inato pero como al final utilizo eso que está ahí abajo el mismo para todas las escenas para vídeo no te gusta más poner la GoPro la GoPro no la estoy utilizando ahora mismo por el tema de la noche mira es que ahora lo vais a ver perfecto los Beasel mirad como se ven los tapa marcos me parece que queda súper feo y además que no veis tanto el gameplay y eso no sé no por la noche me mola utilizar esta escena tío casi veis perfecto lo que es el juego y veis mis manos veis mis pies veis como me arrasco la rodilla y los huevos no se llega a ver como me los arrasco pero ahora llega una prueba de frenos what esto es nuevo hace una prueba de frenos o sea esto es nuevo completamente es una chorrada como la estación de pesaje pero pero mola cinemática bueno bueno vale no sé cosa nueva no la había visto nunca y esto es de promod directamente que lo han implementado ellos porque creo que en american track esto no viene le cortan el ritmo bueno por lo menos es algo distinto tío y mira realmente tiene tiene algo de sentido me cago en tu vida entera tiene algo de sentido porque lo que veo en el cartel se viene una bajada interesante así que realmente pues no sé es lo mismo que las estaciones de pesaje o sea es exactamente lo mismo paras pequeña cinemática y ya está pero no sé mola me ha molado y encima tiene sentido que lo hagan justo aquí en una bajada grande un chequeo de frenos vamos a dejar correr el camión información de la carretera no hemos hecho foto no hemos hecho foto y es que no hay casi luz tío es que no hay casi luz da más para seguir el rol sí la verdad es que sí me ha molado me ha molado eso no lo conocía es que si no no la voy a hacer vente para acá el remolque no se ve tío y ya está tampoco me va a complicar mucho la foto la foto ahí arriba donde los frenos sí hubiese estado bien pero tenemos que dar toda la vuelta ahora mismo para ello deshuaga me cago en ti ya verás ya verás que liada por dar la vuelta aquí ya verás que liada con el remolque triple para dar la vuelta aquí en el sitio más estrecho encima ya verás tú que liada tenéis unas ideas de bombero ya está ya me he enganchado ya me he enganchado vamos como que que no que no que no que no voy a hacer teleport que es eso quita 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 aquí o las cosas se hacen bien o no se hacen ya está perdonad gente el atasco ya lo siento ha sido un suscriptor tiene unas ideas de bombero ruta de vehículos combinados sí remolque triple llevo no no me he pasado la salida para sacar una foto ahí arriba que no me lo podía haber dicho antes cuidado ciervos en los próximos cuatro kilómetros bueno por suerte no está muy lejos brake inspection o sí o en el de brake inspection o en el que había por aquí de de la bajada madre mía como viene ese el de de los frenos está aquí justo o en el de Daño del remolque de nuevo Ese es huaga potente Muchísimas gracias tío Por complicarme la vida Y por esos tres meses en el desguace Si, la foto la verdad que es mucho mejor que la otra Mucho mejor que la otra Hola Mitch, bienvenido Una foto en cada cartel, si, y llego mañana Nada, con esa nos sobra Este con remolque doble también Va fresco, eh Va fresco el tío Va para escala uno a uno Que no sea utopía Había uno que era de Neurotrack Simulator Nunca me acuerdo del nombre tío Eh, a ver si alguien lo sabe decir por el chat Era Polonia No, el Ungari Creo que era el Ungari Map Creo que era el Ungari Map Creo, eh, no estoy seguro A ver si lo sabe alguien por el chat ¿Qué tal Promot? A ver Está bien Promot Canadá Pero es que es solo eso Es Canadá Porque el resto es el mapa original tío En Eurotrack Simulator 2 Cambia el mapa entero Entero, 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 entero Y lo mejoran muchísimo Pero aquí de momento solo han implementado Al mapa original un poquito más en la parte superior No sé Me esperaba más Pero bueno, es la versión 1.0 Y actualizarán Hola Miguel Y nadie sabe lo del mapa ese de escala 1.1 Creo que es eso El Ungari Map Lo próximo para el setup se viene algo bastante grande Sado, tío Algo bastante grande Un cambio bastante grande Que ya lo mencioné en el directo de ayer Creo que fue Que realmente ese cambio no lo necesito Porque eso que voy a cambiar Que no os lo voy a decir No os voy a decir lo que es Vale, ya lo veréis Eso que voy a cambiar Ya lo tengo Pero es una mejora Y es por parte de uno de los patrocinadores del canal Así que pues lo voy a hacer Luego aparte me tienen que llegar dos volantes Eso es a ver cuando llegan Uno de cube Y otro de innato Pero se va a venir eso Un cambio bastante grande Que no lo necesito Pero viene por parte de un patrocinador Y es una mejora Ungari, creo que es así Pausa, sí Creo que sí No estoy seguro, tío No estoy seguro Bueno, venimos por aquí Bartolant Escala 1-1 Eso no lo conozco La mejora Pues yo creo que ya Por las fechas que estamos Ya será el año que viene Yo creo que será el año que viene Ya lo veréis, Marty Ya lo veréis Bueno, llegamos por aquí, gente A ver si Iba a sonar un poco mal Pero lo voy a decir A ver si la meto bien La carga No, me he enganchado No entra No, me he cerrado muy pronto Y espérate ya Para salir de aquí Ahora ya va a ser La liada, padre Ahora va a ser La liada, padre Con el remolque triple Que el remolque trasero Estará haciendo ya Volteretas Y tú podías ayudarme Y no estar así Ahí con los brazos cruzados Te voy a asegurar Ya está, macho Está esquelético, tío A ver Eh... Piensa Y luego actúa Acá no veo ni papa ¿Tiene rotaris? No No tiene luces rotativas Esto El cliente aguarda la entrega Ya estoy aquí, cliente Pero no puedo entrar Cojón Si hubieses hecho Una entrada más grande Pues aún Y ahora me voy a enganchar Con el árbol Ahora me voy a enganchar Con el maldito árbol Con el árbol Adiós Tres rutas llevamos En esta serie Y en las tres Más multa En las tres Así nuestra empresa Se va a ir más pronto A la mierda A ver Venga Vamos Es que no veo ni hostias Vale Hay sitio de sobra aquí Para hacer maniobra amplia Antes he ido muy cerrado Daños del remolque Pongo bien Hostia Han donado 5.000 dólares Una pena Que no salte la alerta En 2020 El que se cree eso En Twitch Tío Es un poco No sé Ahora sí Con eso te pillas El R32 Con 5.000 pavos Ni para una rueda En serio Pero si ya estaba Dentro Pero si ya estaba dentro Me decía al principio Que estos remolques Te lo pones relativamente fácil Depende de la empresa Son un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra vez para volver a meterle. Le iba a meter de bimbazos al remolque porque ya lo teníamos casi fuera, tío. Pero lo que no sabía es que con la cámara libre lo iba a dejar enganchado, tío. No quería hacerlo así, ¿eh? O sea, de verdad, que yo a cabezón... Pues ya lo estabais viendo, ¿eh? Ya lo estabais viendo. Que yo a cabezón no me gana nadie. Llevamos más de media hora aquí enganchados. Y a cabezón no me gana nadie. No quería hacer esto, tío. Qué puta rabia. Lo voy a volver a enganchar otra vez. Me voy a dar... No, ni de coña. Que por culo, tío. Ya lo hemos sacado. No, pero no es lo que quería hacer, tío. No es lo que quería hacer. El motor, tu puta madre. No, 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 no. Bueno. A ver si lo meto. Lo mete marcha atrás, imbécil. No es lo que quería hacer, ¿eh? O sea, quería darme la vuelta yo por no volver a hacer la maniobra y ir a reventar. O sea, iba a reventar otra vez el remolque de atrás del todo. No es lo que quería, tío. Que no se enganchase. No lo sabía que se enganchaba, tío. Venga. O de una ruta cortita iba a ser, ¿no? Venga, eh, por favor. No veo nada por el retrovisor derecho. No veo nada por el retrovisor. Arranca. 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 O sea, he entrado rozando, tío. Entra rozando Es imposible, tío Es imposible Este aparcamiento ya lo siento Pero es imposible Entra rozando la pared Es imposible hacer una maniobra más amplia con esto No se puede dejar el camión aquí O sea, este remolque no se puede dejar aquí En este estacionamiento No es posible Ya No se puede hacer nada No hay manera O sea, ha entrado rozando el remolque de atrás del todo con esto Ha rozado No hay manera de hacer esa maniobra, tío Y dejar este remolque aquí No hay manera Es que da igual ya que entre por ahí O por donde... Da igual No importa No hay manera Y ya esto lo he apurado al máximo O sea, es que he rozado esta puta mierda de valla No, desde el estacionamiento Si es que no voy a poder... Es imposible dar la vuelta Pero vamos, va a ser exactamente lo mismo Es que va a ser... Igual desde el otro lado Paso O sea, bueno Mira ya De perdidos al río Lo voy a hacer así No me voy a complicar ahora mismo En sacar el puto remolque de ahí Es que me voy a poner aquí ya directamente Del tirón Lo intento desde este lado Pero creo que esto no es posible Iiacías ¿Qué? Si Se Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.